Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que Metallic quien fuera el máscara dorada original regresa a México, Bandido ahora si corta de tajo relación con Big Lucha y la secta estará completa en triple A. Así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión el luchador originario de Guadalajara Metallic quien fuera el máscara dorada original regresa a luchar a México luego del problema que tuvo con el Consejo Mundial de Lucha Libre el año pasado y es que hay que recordar que el CMLL anunció con bombo y platillo el retorno del hijo pródigo a la arena México en junio del año pasado en donde luego se ligaron presentaciones en Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara pero unas semanas más tarde el luchador ex WWE dio a conocer que ya no se presentaría en la serie y estable debido a algunos problemas que tuvo con dirigentes y también se supo por otros luchadores en Guadalajara que Metallic quiso cobrar en dólares por lo que la gente del CMLL le dijo que no y por eso cortó la relación laboral. Ahora se presentará el próximo 25 de febrero en el primer aniversario de promociones chamán en una función a celebrarse en la arena López Mateos en donde estará en la lucha estelar junto a Cibernético Wagner Jr. y Místesis Jr. para enfrentar a Elea Park, Elea Park Jr. e hijo de Elea Park y Magnum y sin duda este será un gran cartel para festejar a esta promotora y ya veremos si Metallic agendará más presentaciones acá en México. En otro tema, Bandido ha dado a conocer que finalmente corta cualquier relación con el bandido Jim y Big Lucha. Luego de que en el 2021 fue el pilar más importante y la cara de esta nueva promotora con sede en la alcaldía Iztapalapa, finalmente le dice adiós al lugar en donde estaba su tienda y el proyecto que junto a Josef Sánchez crearon con la ayuda de Eduardo González, quienes pusieron los primeros cimientos para esta nueva empresa. Bandido agradeció a sus compañeros luchadores que estuvieron desde el primer día como Ciclón Ramírez Jr., Emperador Azteca, Flamita y cada luchador que entrenó en el gimnasio y que se presentó en los diferentes carteles de Big Lucha mientras él estuvo ahí. La verdad parece que Big Lucha ya vivió su mejor momento pues cabe recordar que por ahí pasaron Rush, Wagner Jr., Hijo de Wagner Jr., Galeno del Mal, Gravity, todos ellos grandes elementos que están teniendo éxito en el extranjero y que engalanaban cada presentación en Big Lucha. Ahora la falta de luchadores de renombre hará que esta promotora se reinvente ya que en su segundo aniversario señalaron que tendrían un convenio con el CMLL quien les prestó varios luchadores para que se presentaran en su evento de aniversario pero sólo quedó en esa sola fecha y ya no se ha visto nada entre ambas empresas. Ya veremos que sigue con Bandido que mantiene su terapia tras su segunda operación en la mano algo que lo ha tenido ya fuera de acción casi un año desde que se la tronó en una función de All Elite Wrestling. Y finalmente cerramos con una buena noticia para los fans de la secta y es que el luchador espíritu confirmó que sí se integrará a esta facción en la gira Orígenes de AAA pero no dio una fecha exacta. El luchador quien no se presentó en el Juan de la Barrera en el inicio de la gira señaló que aún sigue en negociaciones con la gente de la 3 veces estelar que sólo faltan detallitos pero que es prácticamente un hecho que estará junto a Cibernético, Oz, Escoria y Cuervo. Cabe recordar que la secta surgió primeramente como la secta cibernética en 2005 derivada de la Black Family y los integrantes eran Cibernético, Chessman, Charlie Manson, Cuervo, Espíritu, Escoria y Oz. A partir del 2008 sólo quedó el nombre de la secta con Oz, Espíritu, Cuervo y Escoria con grandes éxitos y sobre todo mucha aceptación de los fanáticos y fue en el 2014 cuando esta facción desapareció de AAA cuando Oz y Espíritu se salieron de la empresa. Sin duda esta noticia de que Espíritu se integrará y veremos a una secta completa es una gran noticia para los fanáticos de ver a sus ídolos de antaño juntos en un mismo ring. Y ustedes amigos qué opinan del regreso a México de Metallic luego del problema que tuvo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. También de qué bandido le dice adiós definitivo a Big Lucha y que Espíritu se integrará a la secta en próximas presentaciones de AAA. Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el vídeo dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete.